Hello chicos, muy buenos días, sean todos bienvenidos a este nuevo video de nuestra clase de inglés En esta ocasión que les habla el teacher Junior Vázquez del colegio Gran Almirante Miguel Es un mucho gusto nuevamente encontrarnos por aquí para seguir impartiendo nuestra clase So, en este video chicos vamos a hacer como una práctica o como un refuerzo, lo llamamos así porque no van a copiar nada al cuaderno Simplemente es como una ayuda para poder resolver la tarea En el archivo del Word les he dejado una tarea similar a los ejercicios que vamos a resolver ahora Y sin más antes vamos a hacer también nuestra explicación como un repaso de lo que ya hicimos en el cuaderno Por lo tanto, por favor, les pido bastante atención, les pido también practicar la pronunciación que es muy importante y ustedes lo saben Que hacemos siempre la evaluación en nuestra conferencia Ok chicos, por favor, mencionado todo ello, empecemos Let's start So, entonces, como ustedes ya saben nuestro tema de la semana fue Simple Past Tense El pasado simple Yes Simple Past Tense, let's study the chart Vamos a estudiar el cuadro Bueno, en este caso los cuadros So, Simple Past Tense, Regular Verbs Regular Verbs Vamos a ver cuándo cambiar por el ED Como ustedes saben, los verbos cuando hablamos del pasado simple se le agrega ED Cuando son verbos regulares Y cuando no son verbos regulares son verbos irregulares Pero a ellos ya no se les agrega ED Simplemente se cambia de escritura Que vamos a ver también en lo siguiente En los dos lados vamos a ver nuestra descripción So, let's start Spelling Rules Reglas de descripción Y al costado también tenemos nuestro ejemplo A la vez vamos explicando, también vamos mencionando los ejemplos So, let's start Base Form Entonces el verbo normal, cualquier verbo que sea regular se le agrega ED Base Form plus ED Examples Walk Walked Play 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 Que es jugar Walk Que significa caminar En el pasado sería Walked Caminé O ellos caminaron Ella caminó Él caminó Play Played Ella jugó Nosotros jugamos Yo jugué Something like that Ok So, next We have verbs ending in E Plus ED Verbs ending in ED In E, sorry Plus D Entonces, ¿qué tenemos aquí? Los verbos cuando terminan en E Simplemente se le agrega la D nada más Ya no se le agrega otra doble E más D Entonces simplemente se le agrega la D En este caso Por ejemplo We have like Liked We have move Moved Like Like it Move Moved Simplemente he agregado la D Ok En este caso también hay que tener mucho cuidado chicos Then we have verbs ending in a consonant Plus Y Change Y By I Latin I Plus ED Esto vamos a explicarlo cuidadosamente ¿Qué nos dice? Los verbos que terminan en una consonante más una Y Se cambian la Y por la I latina más el ED Esto también ya vimos el año pasado Cómo cambian todos ellos So, we have here example Carry Carry it Study Study it Carry Carry it Study Study it ¿Qué nos dice cuando el verbo termina en una consonante Seguido por la Y Simplemente Cuando vamos a hablar en el pasado Se le agrega Se le cambia la Y por la I latina Y luego se pone ED ¿Qué chicos? Es una regla importante Que va a venir también obviamente en el examen Una de las preguntas va a ser eso Entonces hay que tener en mente Let's keep in mind Consecuente Let's move on Let's continue Some verbs ending in a single consonant Plus the second last letter Is a vowel Double the last letter Plus ED Oh my god Profesor ¿Qué es eso? No entiendo Eso vamos a explicar también en español Some verbs ending in a single consonant Plus the second last letter Is a vowel Is the same double The last letter Plus ED ¿Qué nos dice aquí? Algunos verbos que terminan En un consonante solo Más la segunda La última palabra es una vocal Nosotros ponemos Doble al consonante Y agregamos ED ¿Qué nos dice acá? Example Let's example Plan We have plant Plan Plant ¿Qué nos dice acá en conclusión? Si un verbo Tiene a la final una consonante Y antes tiene una vocal Simplemente a la consonante se pone doble A la consonante final se pone doble Y se agrega ED Nada más una pequeña regla Next we have Stop Stop it Stop it I stop it on the station I planed my trip Yo me detuve en mi estación Y yo planeé mi viaje Todo en el pasado Ok chicos Entonces esas son las reglas más importantes Que nosotros debemos tener en mente Obviamente pequeñísimas Pero de mucha importancia Next Nos movemos al siguiente cuadro Here we have Most verbs At Muchos de los verbos se le agrega ED O sea que son regulares Vamos a ver algunos Play Played Visit Visited Mixed Mixed Talked Talked Finished Finished Crushed Crushed Share Shared Carried Cryed Cryed Cried Sabemos que se agrega ED Pero ahora algunos verbos son irregulares Que se cambian Como ya les mencioné al inicio de la introducción So here we have Bring Brought Bring Brought en el pasado Todos los subrayados están en el pasado Win Won Win Won Go Went Go Went Tell Told Tell Told Do Did Do Did Drink Drunk Drink Drunk Teach Tot Teach Tot Then we have Run 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 Make Made Make Made Eso en cuanto a los verbos irregulares Como pueden ver Simplemente se cambia de escritura Chicos Acá no hay que confundirse And then we have At the end Some verbs stay the same Entonces algunos verbos Algunos y son poquísimos Nada más Que los verbos se mantienen No se cambia tanto en presente Futuro Ni en el pasado Absolutamente Se mantienen Vamos a ver acá Los algunos So here we have Hit Hit Quit Quit We have Cost Cost Hurt Hurt Cut Cut We have Put Put Ok That's it Entonces Todo ello chicos Mantenerse Activos En el estudio De ellos Porque son muy importantes Como ya les mencioné Really important Ok Let's continue 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 Hit Up continue Que nos dice Now we are going to answer These examples Together Now we are going to answer These examples Together Ahora vamos a responder Estos ejemplos Juntos Yes So Entonces con los verbos Que ya nosotros Tenemos estudiados En el vocabulario En nuestro cuadro Vamos a completar Con los verbos Que tenemos en paréntesis En este cuadro Pero no se preocupen Chicos Si no están viendo Este video Muy bien Porque vamos a resolver Este ejercicio Como práctica Como un refuerzo En nuestra conferencia Así que Si hay una oración Por ahí Que no les deje entender Chicos No se preocupen Al menos Traten de estar resolviéndolo Y como ya les mencioné No se copia el cuaderno Simplemente agarren un blog Un lápiz O un lapicero Y ya van practicando Que para su participación Ya pues ustedes Ya van a saber Ok So Empezamos Number one It's already done Number two She Vulleyball Last Saturday En este caso sería Play Played She Played Vulleyball Last Saturday Ok Number three We Saw An UFO Last night We Saw An UFO Last night UFO En español Que es Objeto volador No identificado OVNI Number four She Danced Very well Last Sunday Night She Danced Very well Last Sunday Night Number five I wrote A letter To the president Last month I wrote A letter To the president Last month Number six My father Worked At the bank In 2010 My father Worked At the bank In 2010 No puede ser 2010 It's okay Next Number seven He slept All the night He slept All the night Number eight My sister Went to the Georgiana Yesterday My sister Went to Georgiana Yesterday Next Number nine The thieves The thieves Stole The bank Last week The thieves Stole The bank Last week Next Number ten John Cried a lot When his team Lost the game John cried a lot When his team Lost the game And eleven The last one Fernanda Spoke in Spanish With Shakira Before To show Before the show Sorry Fernanda Spoke in Spanish With Shakira Before the show So Entonces Mis estimados Ya tenemos Todo resuelto Yo lo sé Resuelto Solamente Practiquen La pronunciación Y como les mencioné Por favor Vayan practicando Tomando una nota Ok Eso sería Todo Chicos En cuanto a Refuerzo En este video Bueno Practiquen Por favor Thank you so much And good bye Bye